Hola, estamos en Monterrey, a punto de despegar, como pueden ver, y eso es lo que ustedes pueden vivir si asisten a la Expo 15 en el Palacio de los Deportes este junio. ¡No se lo pierdan! ¿Cómo te lo estás pasando, Aislin? Muy bien, gracias. Espero a todos allá. ¿Y tú, Gaby, cómo te lo estás pasando? ¿Te gusta esto del helicóptero? No, demasiado. Es una experiencia que, mira, muy recomendable. Esto es lo que ustedes pueden vivir si asisten al Palacio de los Deportes en la próxima Expo 15 que está en junio, chicas. ¡It's been said and done!